Hoy estoy en secuestro, hoy volviendo cariño malo Y se me volvió feliz, ya no sabes cuánto he llorado Soy sincero, ya no te quiero cariño malo Con mi vida me paro de suerro, todo lo que sí te va a ser invitado Si tu duda me sentía y me sentía que a vos de prevención ¿Por qué es eso, por favor? No olvidaré yo que aún no lo hago yo Si, tu nunca fuiste sentirme, fingiste hacer amor, revés Si, tu nunca fuiste sentirme, respeto por favor, por mi camino y aún no lo hago yo Cada vez que te veo, sé que una sensación Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón Si, tu nunca fuiste sentirme, te recorres mi serás y llegas a mi corazón No quiero escapar 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 No quiero escapar